Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Turismo y en especial de mis compañeras diputadas Olga Patricia Sosa Ruiz del Partido de Cuatro Social y la doctora Mayela Gómez Maldonado de Movimiento Ciudadano, quienes con un servidor somos coautores de esta propuesta, hago este posicionamiento. El hecho de que hayamos trabajado esta iniciativa conjuntos tiene que ver con el interés mayor de nuestra Comisión de Turismo de no ver ni colores ni partidos para legislar a favor del turismo y de ver a México como un solo ente. Agradezco también a todos los integrantes de la Comisión de Turismo por haber aprobado este importante dictamen. Este dictamen sienta un precedente muy importante para la actividad turística toda vez que se reconoce al turismo de salud que incluye al turismo médico en constante crecimiento como un segmento fundamental de la actividad turística. Cada año, miles de personas salen de Estados Unidos y Canadá y países de Europa en busca de tratamientos médicos especializados cuyos costos suelen ser muy altos en sus países de origen. México en los últimos dos años se ha colocado como uno de los países preferidos por las personas que demandan este turismo. Su crecimiento es y sigue siendo muy importante. Es un segmento de turismo que es altamente transversal. Beneficia el sector de la construcción para hospitales y hoteles, la hotelería, porque no solo vienen los pacientes, sino son acompañados por sus parientes y finalmente también impacta al sector salud. Esto se ha logrado gracias a que nuestro país cuenta con profesionales de la medicina de primer orden y núcleos hospitalarios de excelencia. Esto ha permitido que gran número de los pacientes nacionales y extranjeros cada año reciben tratamientos que prolongan y mejoran su calidad de vida. No hay nada como la atención y calidez de nuestras enfermeras y enfermeros y médicos mexicanos. México representa una gran oportunidad para los pacientes que nos visitan, ya que el costo de los tratamientos médicos se ubica en promedio entre un 40 y un 65% más bajos que en Estados Unidos. En los últimos 10 años, el turismo médico tuvo un crecimiento en divisas de un 120% al pasar de 1.788 millones de dólares a casi 4.000 millones de dólares. Con este dictamen se siente un precedente muy importante para adoptar a la SECTUR y a la Secretaría de Salud con atribuciones para que, en conjunto, puedan promover en coordinación con las instituciones públicas y privadas acciones en materia de turismo médico y de salud que favorezcan regular esta actividad. Además, con esta propuesta se faculta a la SECTUR fomentar y promocionar el turismo médico y de salud en coadyuvancia con la Secretaría de Salud. Con esta reforma se crea una disposición institucional para que ambas secretarías puedan armonizarse bajo bases de coordinación sólidas que abona a fortalecer el desarrollo de este importante segmento de la actividad turística. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, el turismo en nuestro país participa con el 8.9% del PIB nacional. Si bien está por debajo del promedio mundial, que es del 10.4%, a ese nivel debemos aspirar. Propuesta como la que hoy discutimos va en esa dirección. El sector turismo genera más de 4.300.000 empleos directos y casi 10 millones de empleos indirectos, especialmente para grupos vulnerables que son los jóvenes y las mujeres. En 2018 visitaron nuestro país 41.3 millones de turistas internacionales, los cuales aportaron 22.526 millones de dólares, sólo superado por las remesas y la inversión extranjera. ¿Y por qué es importante lo anterior? Porque en términos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuyo déficit superó en 2018 los 21 millones de dólares, el alto superávit de la balanza comercial del turismo supera los 11.000 millones de dólares, que aporta mucho a la estabilidad financiera de nuestro país. Actualmente ocupamos el segundo lugar en turismo médico a nivel mundial, sólo superado por Tailandia, pero orgullosamente ocupamos el primer lugar a nivel global de turismo dental. Por eso es muy importante seguir apuntalando este segmento de la actividad turística y es por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia. Gracias. 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 Gracias.